Hola, en esta hora estoy aquí afuera de la clínica de mi doctor, vine a traerle esta hoja para que me la llene, para que el certifique que yo no soy ni borracha, ni alcohólica, ni drogadicta y que no tengo ningún problema con ningún tipo de adicción. Así que pues eso es pan comido, no tengo cita, le llamé a la secretaria y le dije, you know what, I need an appointment, necesito hacer un appointment y me dijo, el doctor no va a estar la otra semana que viene aquí, so, si tú quieres venir, tienes que venir sin cita ahorita a la una de la tarde, así que me aventé sin cita y estoy aquí, nada más que estoy mirando que los parkings, ah, Dios mío, hay mucha gente. Pero pues ni modo, me va a tocar esperar porque pues me vine sin cita, porque mi próxima cita la tengo hasta enero, así que si necesitaba mirar al doctor, pues necesitaba venir sin cita. Espero me atienda rápido porque realmente no vengo por ningún otro problema, lo único que quiero es que me llene esta hoja porque la próxima semana tengo cita con mi cirujano, así que tengo que haber ido a sacarme la sangre, eso ya lo hice. Tengo que tener cita también con este doctor y también haber bajado de peso y he bajado nueve libras, así que todo va muy bien, así que bueno, pues voy a entrar porque ya son las una y diez. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao no necesito este papel lleno antes de que yo me vaya a mi cita y bla 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 estaba ahí haciéndome la víctima entonces pues pero es verdad y le dije necesito ir a levantar a mis niños a la escuela cómo puedo ir esperarme like two three hours aquí esperar dos o tres horas no puedo entonces ella me dijo está bien déjame el papel no necesitas ver al doctor dame tu fecha de nacimiento a tu información y nosotros vamos a hacerle fax no necesitas esperar vamos a hacer fax este papel en cuanto el doctor se desocupe en la tarde nosotros lo hacemos fax a la oficina de tu cirujano así que pues no tuve que esperar de verdad que estaba impaciente porque dije no ahí estaba lleno no había ni dónde sentarse le dije yo tengo un problema en la espalda yo no puedo estar tanto parada y tampoco tanto sentada así que pues mejor me voy a ir y borré mi nombre de la lista entonces ella miró que pues realmente era una desesperación de quedarme o no quedarme mis niños y luego mi espalda dice no déjame el papel yo yo voy a hacer que te lo firmen así que gracias a dios gracias a dios así que pues ya me voy chicas o me acabo de dar cuenta me acabo de dar cuenta que me puse a los otros lentes estos no no traía estos porque los tenía aquí enfrente y no los encontré aquí donde los guardo dije mis lentes y me puse estos como están estos me gustan estos y sabes por qué uso mucho los lentes creo que no sé si les he platicado lo que pasa es que tengo un problema de resequedad en mis ojos ya tiene mucho tiempo que se me resecan y me han dado eye drops pero me doy cuenta que se me resecan sólo cuando estoy en el carro que estoy aquí enfrente del aire acondicionado me da en mi cara entonces pues ya es que es cuando se me resecan los ojos se me ponen bien rojos y mira se me pone bien rojo porque en este ojo tengo como carnosidad yo no sé por qué la carnosidad en los ojos voy a investigar y pues tengo eso y por eso uso muchos lentes y creo que les había dicho en otro vídeo que yo uso muchos lentes siempre cargo unos negros con los piquitos aquí es que no me gustan bien chidos pero pues ya no voy a empezar a poner los otros lentes porque se me están quebrando ahí en mi cuarto es que se llama un día y mire a que había un especial que podía comprar dos pares por el precio de uno y me di cuenta que al último salí pagando lo mismo por los dos o sea que no estaban en especial solamente decía el letrero pero pues en realidad miren el internet que por el precio que supuestamente estaban en especial eso costaba cada uno así que no hubo especial solamente lo sumaron y pusieron la cantidad entera bueno pues nos miramos gracias por venir conmigo a esta cita gracias a dios pues no tuve que esperar y ahorita miraron pasar un carro atrás de mí pues significa que la gente sigue llegando a la clínica y de aquel lado los parkings están llenos así que pues hay mejor que me ame porque ya es sabes que ahora es laguna 19 hace que serían nueve minutos que me fui de aquí de con ustedes de hablar con ustedes y ya regresé bueno pues no sé cuando vuelva a volver a subir el vídeo para los que no saben por qué estoy viniendo al doctor y cuál es el cirujano sin gente que se está suscribiendo apenas a mi canal me van a operar para la pérdida de peso y estoy contenta porque todas las cosas parece que están saliendo muy bien y pues estoy emocionada sé que viene un cambio drástico de vida y que pues estoy ya programándome mentalmente y psicológicamente ya está el 20 de este mes tengo mi cita con el cirujano nuevamente ya es el segundo el segundo mes y ya nada más me van a faltar cuatro para la cirugía así que qué emoción hay una página en facebook donde está este este doctor tiene un grupo de todos los bariátricos que se han operado con él se llama se bebé no sé qué a ver si aquí abajo del enlace te dejo ellos aceptan a toda la gente que quiera a ir a ver lo que se escribe en ese grupo y pues lo que se escribe son puras cosas bien y con que comen que es lo que ellos están experimentando cuando ya están en cirugía cuando van para la cirugía y puedes mirar que mucha gente con diferentes testimonios unos bien feos de hecho hoy tengo el carro prendido y sigo platicando hoy estaba leyendo algo sobre una persona que le iban a operar su cadera los que que un problema que tenían su cadera y era un señor y tenía 50 años pero tenía muchas pues mucho peso lo operaron lo operaron para bajar de peso y tenía otra pues su cirugía para operarle su cadera y la cadera donde donde baja toda tu columna y donde pega la cadera porque mucha gente piensa que es otro lado es donde están los los de la cadera así bueno pues que dice que uno de estos de lo que se mueve la cadera vez que se mueve esa parte dicen que se la le iban a poner platino no sé qué cosa ahí porque pues ya no podía ni con su vida y dice que este bueno este hombre se puso a llorar y estaba dando su testimonio de que él está agradecido con la cirugía porque le quitó alta presión le quitó a alto colesterol los triglicéridos y le quitó la diabetes y aparte le sanó eso el problema de su cadera y que ya gracias a eso él estaba libre de todas las enfermedades y que se sentía con mucha energía y así hay muchos testimonios muy bonitos otras mujeres que dice que me dio tristeza porque a veces me identifico con esas cosas porque una mujer escribió ahí y dijo yo lo que sentía dice dice que ella no podía ir a ningún lado a comer a los restaurantes porque ella primeramente tenía que investigar si tenían sillas de plástico o de metal y si las sillas estaban grandes o si podían usar dos sillas y ella se pone a llorar y a explicar todas las cosas que pues ella experimentaba cuando estaba gorda y que dice que cuando ellos iban al supermercado o cuando su familia pues que iban a las tiendas o cosas así que salían dice que ella dejaba que su esposo y sus hijos fueran pero que ella no se bajaba del carro y me recordé una historia de una persona que conozco de muy cerca que le daba vergüenza a su físico y que tuvo ella tuvo la fuerza de voluntad para bajar de peso y hacer ejercicio es algo que yo no puedo hacer no puedo hacer ejercicio y como y siempre estoy durmiendo por el medicamento del problema de de mi columna y pues mirar cosas así te motivan a que mirar el cambio 100% de vida de esas personas y que tú sabes que vas a tener un cambio así y que pues voy a dejar de sufrir con los problemas de no dormir por por tanto dolor porque yo sé que también el peso ayuda muchísimo a que yo me está muriendo del dolor constantemente y que siempre tenga que traer a no sé si traigo aquí pero porque cambié de bolsa pero siempre traigo como tres botes o tres frascos de pastillas para el dolor no no lo traigo porque cambié de mi bolso y siempre 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 cargarlas y y no saber en qué momento te sentaste mal y tu cadera o tus huesos de tu espalda se movieron del lugar y es horrible y esto del problema de mi espalda a mí no me pasó por gorda el problema de mi espalda yo lo tengo porque me dio parálisis y embolia juntos y mi cuerpo como que se hizo así como que un parte de mi cuerpo se hizo chiquito y fue desde ahí desde el 2011 que fue haber junio en julio del 2011 fue que empecé a engordar 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 y ya no puede bajar nunca de peso porque siempre estoy en vitaminas en 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 el doctor y voy siempre que me internan el suero 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 y luego pues también que las inyecciones me inyectan esteroides en la columna entonces pues el doctor fue el que optó por ofrecerme la cirugía para pérdida de peso y es por eso que ya pues ahorita ya estoy a muy poco tiempo de de podérmela hacer porque mucho tiempo como un año y medio lo estuve pensando desde que me lo dijeron y yo digo no 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 y ya después he estado mirando que el último año subí casi 40 libras y sin hacer nada diferente o sea no es que haya empezado a comer más o que haya hecho así como cenar más de noche o no nada más así empecé a subir a subir a subir y te preguntarás o quizás tú estás enferma de la tiroides no no estoy enferma de la tiroides estoy chequeada de todas las áreas y yo parece al parecer estoy sana pero pues el asunto es mi espalda me está matando de hecho en la farmacia me dijeron que es demasiado narco lo que me están dando que ellos creen que es demasiada cantidad que que ya no me las esté tomando y de hecho yo no me las tomo todo lo que me recetan perdón yo no me los tomo porque yo miré algo en el internet una que la narco todos los doctores también te lo dicen que esa esa pastilla de la narco esa te hace adicto y me dieron hydrocarine y que no sé qué pero todas contienen esta cosa y es como droga entonces te deja todo tonto no puedes manejar te sientes con náuseas con ganas de vomitar y luego me dan pastillas para las náuseas o sea una cosa te trae a otra otra te trae a otra y ya acabé con el hígado y enfermo y es otra cosa que también tengo problemas con hígado tengo hígado graso y por más que tratado con jugos verdes con licuaditos y con productos de diferentes tipos que te hayas imaginado gastar hasta 23 mil dólares en puros productos y nada me funcionó así que pues lo único que estoy esperando ahorita en dios es que esta cirugía me cambie la vida sane mi hígado porque eso es una de las cosas que mi hígado va a sanar y es por eso que me voy a operar porque me dijeron que es más fácil que me muera a que encuentre un donante y pues yo lo único que le estoy pidiendo a dios es que él haga un milagro y si dios me sana mi hígado antes de la cirugía pues no necesito cirugía aunque en realidad pues me va a beneficiar en el peso también y en mi en el dolor son no sé ni qué hacer pero lo que sí sé es que quiero un mejor futuro no solamente para mí para mis hijos y y para servirle mejor a dios porque quizás tú no me conoces y quizás no sabes lo que hago pero yo me dedico al servicio de dios soy pastor en una iglesia hago servicio a la comunidad oramos en los hospitales repartimos comida todo el tiempo siempre estoy haciendo eventos para para alcanzar personas y que las personas puedan cambiar dejar sus adicciones que sus matrimonios funcionen y todo eso y estar luchando por ellos y también a la vez estar luchando por mi salud de verdad que es bien desgastante lo único que le pido a dios es que me dé fuerza para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo seguir viajando y llevando esperanza y paz a todo aquel que necesite una palabra de aliento y orando por las personas porque lo irónico de todo esto es que dios me ha dado un regalo que al orar yo por las personas las personas sanan y todas aquellas personas que les han echado brujería que han hecho pacto con el diablo oro por ellos y dios los hace libres de esa maldición de esas cosas y que no hablo tanto de lo que me dedico en mi tiempo completo con ustedes porque sé que muchas personas que no creen en lo que yo creo y respeto lo que tú crees pero lo que yo te digo es que al dios que yo les sirvo resucitó jesucristo resucitó y él nos dio poder y autoridad para ahoyar serpientes y escorpiones y echarlos fuera en el nombre de jesús así que yo lo creo y es a eso que me dedico a hacer la voluntad de dios en todo el tiempo y poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán eso se encuentra en la biblia no importa qué tipo de biblia tenga búscala se encuentra en marcos 16 15 al 18 ahí está bueno pues ya me voy ahora sí porque ya son la 1 30 bueno pues chao gracias por mirarme suscríbete si no lo has hecho y sé parte de esta historia que va a ser mi futuro y vas a decir oh yo me acuerdo de esa gordita que platicaba antes con ella porque yo me siento que platico con ustedes y ahora está flaca bueno pues chao chao dios les bendiga portense bien que nada les cuesta y sonrían porque sonreír es gratis y no sabes a quién le puedes alegrar el día ok dios te bendiga